El gran protagonista de este escándalo es Ernesto Samper Pizano, el presidente que contra todos los pronósticos se mantuvo aquí, en el Palacio de Nariño, intacto durante cuatro años gobernando los destinos de Colombia, lidiando con un escándalo que 20 años después lo sigue ensombreciendo. Esta es mi conversación con el exmandatario. Desde el primer día de su gobierno hasta el último, Ernesto Samper Pizano cargó sobre sus hombros el pecado del ingreso de dineros del narcotráfico a su campaña electoral. En cualquier caso, su ingreso se habría producido a mis espaldas. Pues eso está demostrado, lo dijo el director de la campaña, lo hizo Santiago Medina, y lo hicieron de una manera absolutamente criminal. ¿Y por qué no supimos los de la campaña todo eso que la gente le dice? ¿Cómo no supo? Porque ellos no tenían ningún interés en que nosotros nos diéramos cuenta de que estaban lavando cinco millones de dólares, metiendo unos pesos que finalmente eran unos pesos malditos, sacando unos dólares que eran dólares benditos, que era la plata que nos habían dado para financiar la campaña. Asegura que Santiago Medina y Fernando Botero se enriquecieron a punta de su desprestigio. Pero era difícil de sospechar de Fernando en cualquier momento. Era el hijo de un pintor, era el nieto de Germán Sea, era una persona reconocida socialmente. ¿Usted volvió alguna vez a hablar con él? Nunca. ¿Por qué? No, porque no tendría nada de qué hablar con él. Me explico, hay situaciones en la vida que crean hechos irreversibles. Veinte años después de ser absuelto en el Congreso y de las dudas que siempre han pesado sobre su inocencia, hoy descalifica al entonces fiscal Valdivieso. No corresponde a la idea que yo tengo de una persona que está ejerciendo justicia. Yo creo que Valdivieso inauguró en este país algo que hoy día se está viviendo en América Latina y en general en el mundo, que es la judicialización de la política. El día que involucró a su esposa, Jacqueline, tuvo un fuerte rifirrafe con Valdivieso. Yo reconozco que de alguna manera perdí la calma y lo llamé y le dije que no fuera cobarde. Usted tiene todo el derecho de perseguirme a mí y a todos los funcionarios de mi gobierno y a quien quiera, pero no se meta con la familia, no se meta con mi mujer. A ella no le probaron delito alguno, ni siquiera si recibió o no el famoso anillo de diamante de la monita retrechera. Absolutamente falso. La monita retrechera, como lo expliqué en alguna ocasión, era una de esas señoras un poco lagartonas que lo llaman, que lo acosan a uno. Tenía unas obras sociales en las cárceles de Cali. Entonces hacía una cantidad de actos de campaña para ayudarle a los presos a nombre de la campaña. No pasó de ahí. ¿Pero ella iba a testificar en su contra? Seguramente, es decir, es que es muy fácil conseguir un testigo. Por ejemplo, cuando existía la justicia sin rostro, era muy fácil conseguir y manejar un testigo. Con ella no tuve ninguna otra relación. Otra cosa indica esta conversación. ¿Ya lo compré? No, no, no. Ah, bueno, no lo vas a comprar porque le mandé un anillo, pero pareció un diamante muy lindo. La monita retrechera fue asesinada, inexplicablemente, en medio del proceso 8000, antes de que testificara contra el presidente. Fueron días difíciles para el país, que pudieron ser peores, asegura Samper. Vanessa, yo hubiera podido tranquilamente prender el ventilador y meter a todo el mundo. Es decir, que salgan los banqueros, estaban metidos, los futbolistas, los artistas, todos los que aparecían involucrados en el... ¿Y por qué no lo hizo? Porque lo hubiera metido en un debate mediático para que los estigmatizaran o los satanizaran. Hubiera metido el país en un debate que, a mi juicio, se debía tramitar a través de los mecanismos de la justicia. Su teoría es que el proceso 8000 fue orquestado por Estados Unidos. Todo eso estaba libreteado. Es que los Estados Unidos intervino desde antes, durante la campaña. Quienes participaron en la... no solamente en la grabación, sino en la edición de los narcocassettes, fue la DEA. Dice que lo querían tumbar. Digamos que ese era el objetivo final, o por lo menos estigmatizarme, satanizarme internacionalmente, entre otras cosas, para que yo siguiera una agenda de lucha contra el narcotráfico que estaba cantada desde antes de la campaña de que lo iba a hacer. El Congreso lo salvó, pero no la historia, porque al margen del veredicto, su paso por la presidencia de la República quedó irremediablemente ensombrecido por la nube de la narco-corrupción. Esta infiltración...